Salve pues vamos con este tema que se llama Rafael Caro Quintero Algo de lo viejito también que está por ahí Dice Mateo y los caballeros Su madre lo trajo al mundo en un recho entre los cerros Un apellido muy grande para un hombre verdadero Hablo del número uno Rafael Caro Quintero Me encerraron varios años Ramas que bajó la sombra pa' lograr lo que he logrado Mi gente sigue al frente y mi libertad ha costado No piensen que por ser viejo ya se me quitó lo bravo Se ocuparon los fusiles Aquellos que hace mal tiempo intentaron verme libre Todavía tengo amistades que conmigo siguen firmes Los protejo y me respaldan y seguimos en el business Vuelvo de nuevo a mi casa De nuevo estoy en la línea como un gran pez en el agua La experiencia me procede para otros parecen canas Quisieron extraditarme y se quedaron con las ganas Los que saben sacar cuentas Saben que cuentan conmigo para todo lo que vengan Ya empezaron los ajustes señores no se sorprendan Soy ser el número uno hasta el día en que yo me muera Sale pues, ¿saben qué amos? Esto que dice Rafael Caro Quintero en vivo Regado 50 Fui bien Gracias.